Hola familia, buenos días queridos alumnos, estamos en nuestra clase de repaso de razonamiento matemático para el cuarto año secundario, muy bien, los eventos que están viendo ustedes no son difíciles hay algunos que tienen más operación que otros, pero no son difíciles, vamos a ver, comenzamos ¿Qué número sigue? A ver, yo tengo 6 más 4 me da 10, 10 más 5 me da 15, 15 más 6 me da 21 21 más 7 me da 28, miren la sucesión, más 4, más 5, más 6, más 7, quiere decir que acaba más 8 28 más 8 serían 36, listo, ya tengo los resultados primeros, muy bien, en el siguiente me dicen ¿Cuál es el término 7? Y como, a ver, tenemos que ver qué tipo de sucesiones, más 4, ajá, pero no es más acá debe ser geométrica, porque es por 3, por 3 y por 3, vaya, es una tradición geométrica sub q es igual a 3, ¿no? razón geométrica, listo, para eso tenemos que hallar el término 0 ¿Qué número está antes? Vamos a ponerlo por acá, tenemos que hallar el número que está antes acá también es por 3, ¿qué número es antes del 2? A ver, ¿qué número por 3 me da 2? 2 tercios, ese sería el T sub seno, ¿por qué? 2 tercios por 3 me da 2 entonces ya tenemos el contrario primero, eso es lo que hice en clase, solamente estamos recordando ya está, y el término 7, entonces nos estamos diciendo que N vale 7, ya está, usamos, como es geométrica, usamos, tu negro te quiere, ¿no? tu negro te quiere, listo, esa forma la vamos a usar, entonces, ¿qué hacemos? T sub N, T sub 7 es igual, ¿T sub 0 cuánto es? 2 tercios, multiplicado por cuánto? Por la razón que es 3 elevado al exponente N, ese es todo es 7, muy bien, operamos eso, ¿me da cuánto? A ver, acá tengo 2 por 3, 3 a la 7, sería 729 en 6, y ahora nos ligamos por 3, a ver, 27, 8, ya está, ¿cuánto me sale? 2 mil, ciento, no, 187, 2 mil, 187. Listo, tanto multiplique para que al final simplifique, tercia 1, tercia 729, multiplicamos 729 por 2, me da 18, llevando 1, 5 y 14, sería 1458, ya está, si no hay ninguna equivocación, esa sería nuestra respuesta en esa pregunta, ¿sí? Entonces tienen que acordarse de esta fórmula, el dinero te quiere, acuérdense de esa fórmula, es importante, vamos a ver, me piden N, MNP al cuadrado, MNP al cuadrado es igual a decir MNP por MNP, listo, primero que se hace, el P se multiplica con todo, allá, ¿cuánto me sale? 972, después viene N, N se multiplica con todo, ¿cuánto me sale? 1296, y el último, el M se multiplica con todo, 648, esto sale 648, sumamos, 2, 13, llevo 1, llevo 9, 18, más 1, 19, más 8, 27, llevo 2, 6, 2, 8, y ¿cuánto me sale? 7,078, 732, ¿sí? Esa sería nuestra respuesta a nuestro ejercicio, acuérdense que se coloca en el orden que se va multiplicando, primero con el P, luego con el N, y luego con el M, ya está, listo, mi resultado, vamos a ver, en el siguiente me están pidiendo el término enésimo, en este caso, en este caso, es lo que se pide, el enésimo, N no se calcula, pero sí tenemos que calcular que el número está antes, entonces tenemos que hacer chama, no nos queda de otra, tenemos que hacer nuestra chama, por 3, por 3, por 3, y por 3, es igual que esto, se dan cuenta, la razón es Q, pero el T sub 0, ¿cuánto vale? por aquí habíamos calculado que el T sub 0 valía 2 tercios, el T sub 0 vale 2 tercios, ya está, entonces con eso usamos la fórmula, ¿de qué? tu negro te quiere, ya está, T sub N, eso es lo que vamos a calcular, es igual a T sub 0, ¿cuánto es? 2 tercios, elevado a cuánto? a Q, ¿cuánto vale Q? 3 elevado a la N, muy bien, entonces ¿qué hacemos acá? hacemos lo siguiente, 2, acá tenemos bases iguales, se están dividiendo, si se dividen, ¿qué pasa con los exponentes? los exponentes se restan, tendría 3 elevado a cuánto? a la N menos 1, ¿por qué se restaron? porque como se están dividiendo, los exponentes se restan, este N menos 1, es N menos 1, obviamente, ¿y por qué uso 1? porque cuando no aparece nada, se supone que es 1, tengan en cuenta esto, por favor, sí, tengan en cuenta eso de acá, tengan en cuenta, vamos a ver el siguiente, B, de ahí sigue C, E, F, luego entre G y K, tenemos H y J, muy bien, más 3 letras, acá hay una letra, acá hay 2 letras, acá hay 3 letras, de K hacia O, K, L, M, N, 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 4, K, L, M, N, 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 ¿Sí? Una letra, dos letras, tres letras, cuatro letras, y el que sigue tiene que tener cinco letras de diferencia. Vamos acá. El término en décimo. Este está más fácil que el otro. ¿De cuánto, de cuánto estoy sumando? Más cuatro, más cuatro, más cuatro, y más cuatro. La razón aritmética. ¿Cuál es el anterior? Acá también hay más cuatro. Acá también hay más cuatro. ¿Cuál es la razón aritmética? La razón aritmética es cuatro. El T sub cero. Listo, tenemos T sub cero, tenemos la razón y el enésimo. En ese caso, como es la razón aritmética, tenemos que usar tu negro renato. Tenemos que usar renato. Entonces, T sub n es igual a cuánto? T sub n es igual, la razón es cuatro. n es, bueno, n se mantiene fijo, ¿no? Y el T sub cero, ¿cuánto es? Cuatro. ¿Ya está? Y así queda. ¿Y por qué queda n? Porque se están pidiendo el término enésimo. No sé cuánto vale n. Por eso que le das forma nada más. Y en la forma tienes cuatro n, más cuatro. Este valor de acá lo hemos visto. ¿Se acuerdan de que cada uno de ellos salía nueve? Múltiplo en nueve. O sea, si tenía tres al cuadrado, tenía nueve. Tenía tres al cuadrado, la suma de las cifras sería dieciocho. O sea, se multiplicaba nueve por la cantidad de cifras. En este caso tengo doscientos siete. Lo multiplico por nueve y sale. Seisenta y tres llevó seis. Acá seis. Sería mil ochocientos siete. Y ahora, ¿cómo hicimos eso? Nosotros en la clase que hicimos inducción matemática explicamos cómo hacer cada uno de ellos. Y siempre nos daba de que el número de cifras que tenía esta expresión, lo se multiplicaba por nueve. Y es por eso que, en general, pues se cumple eso. Me dice que el término veintiuno. A ver, ¿de cuánto más nos está avanzando? Más cuatro. Más cuatro. Más cuatro y más cuatro. La razón es cuatro. Muy bien. ¿Qué número está antes de acá? Antes del cinco. Un número más cuatro que me dé cinco. Sería uno. Ese es el T sub cero. T sub cero. T sub cero. Eso quiere decir que N vale veintiuno. Ya tengo todo. Tengo N, tengo R, tengo T sub cero. Y como es aritmética, tengo que usar a tu negro Renato. ¿No? A tu negro Renato. Cada vez que es aritmética, tienes que usar a Renato. Y cada vez que es geométrica, tienes que usar a tu negro T sub cero. Listo. T sub N. ¿Cuánto vale N? Veintiuno. La razón es cuatro por veintiuno más T sub cero, que lo hemos calculado, que vale uno. ¿Sí? Todo eso. Veintiuno por cuatro sería ochenta y cuatro más uno. Y la suma me da ochenta y cinco. Listo. Entonces, acá tienen todas las herramientas que tienen que trabajar ustedes para su examen. Esta formulita, por favor, que no son difíciles de aprender, practiquenla. Este de acá, por favor, esta de acá es fija. Tenga en cuenta eso. ¿Sí? Nos vemos en la próxima clase, que es el día lunes, ya con las clases regulares. Suerte en su examen y hasta luego. Cuídense. Chao.